La primera feria especializada en capacitación, certificación laboral y formación continua se celebra en la capital ecuatoriana para ofrecer opciones tanto a profesionales como a estudiantes universitarios, bachilleres y público en general para que puedan contar con una herramienta que permita seleccionar la oferta formativa que se prefiera. Los estudiantes tienen ya mucha complicación para entrar a las universidades, tanto particulares como del Estado y este beneficio se les otorga a nuestro instituto con una carrera ya de tercer nivel, que ya cuenta como una carrera universitaria. En la feria los visitantes pueden buscar perfiles que sirvan de argumento para certificar sus competencias, confrontar sus habilidades y destrezas y tener una mejor herramienta para buscar mejores mecanismos de inserción laboral. Hay bastantes jóvenes que no, como yo en mi caso, no podemos entrar a la universidad, entonces por horarios, trabajo, entonces han hecho estos cursos y en poco tiempo podemos sacar un título de tercer nivel, entonces a refavorar. En el evento hay varias instituciones que ponen al servicio de la comunidad cursos gratuitos. Tenemos cursos gratuitos de conducción defensiva de motocicletas, tenemos cursos también de seguridad vial, tenemos cursos de respuesta tras siniestros de tránsito que tienen que ver con nuestras actividades, pero que es necesario que la ciudadanía también conozca estos temas de suma importancia. Este sistema de estudios busca certificar además a personas que por cualquier razón realizan trabajos distintos a su título académico, pero que han perfeccionado su habilidad basado en la experiencia para realizar una actividad distinta. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.